Viajando kilómetros desde aguas abiertas para encontrar el lugar donde todo comenzó. Una carretera que desafía incluso a los más fuertes, llevándolos a luchar por cumplir un ciclo y por nutrir con sus escamas y viajes el paisaje. Río Arriba, en otoño, donde todo volverá a empezar. Tres amigos apasionados por la aventura, pescando por lagos, ríos y mar, vibrando con la sorpresa de cada pique y compartiendo las bondades de las aguas de la Patagonia Norte. Embárcate con nosotros y vamos juntos a la pesca. Lago Ranco Hoy comenzaremos un nuevo viaje de tres días de pesca. La distancia es larga y nuestra Queen iniciará esta aventura por tierra. Este episodio nos abre un mundo totalmente distinto. No son solo los salmones los que tuvieron que viajar para llegar acá. Nosotros también tuvimos que recorrer un largo camino. Viajamos por carretera desde nuestro fondeadero en Costa de Huelmo, en la comuna de Puerto Montt, con dirección a la región de los ríos, buscando llegar al Gran Lago Ranco, entrando al lago por Bahía Coique, en la comuna de Futrono. Hoy tenemos buen clima, así que aprovecharemos este camino hermoso y lleno de vegetación. Bahía Coique es conocida por sus aguas turquesas y tranquilas. Es una de las playas más famosas de la zona por sus agradables condiciones y gracias en parte a sus dos kilómetros de extensión. Navegaremos por el Ranco, acercándonos a la cordillera. Normalmente pescamos viendo las montañas desde lejos, pero hoy subimos hacia las montañas y estamos buscando estos cursos de agua que son el origen que da la vida al mar. El lago Ranco tiene una superficie de 443 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 199 metros. Estamos a mediados de marzo, donde vamos a dejar el agua salada y vamos a remontar los grandes lagos de la zona sur. Esta vez nos vamos a Ranco, donde se encuentran los salmones que vienen subiendo del mar prontos a remontar los ríos de la Patagonia Norte. Esperamos pillarlo en el lago Ranco, en algunos sectores que conozco en lo personal. Desde la hermosa Bahía Coique, viajamos en nuestra cuin hacia el río Calcurrupe, uno de los afluentes más importantes del lago Ranco. Estamos felices porque habíamos planeado hace harto tiempo este viaje y ahora vamos a recorrer este lugar tan lindo. El río Calcurrupe nace en el lago Maywe y es de gran importancia hidrobiológica para la zona. Su conexión forma parte de una ruta migratoria esencial. ¡Oh, buena! Me picó el dodger cuando se había soltado ahí la pinza. Ya estaba que llegaba arriba al... Estaba que llegaba arriba a la superficie y de repente picó. Me di cuenta al tiro que era un salmón porque los cabezazos en la caña son distintivos y este es un salmón más chiquitito, así que lo vamos a soltar. Esta zona es una de las llamadas carreteras de los salmones. Al buscar salmones que se preparan a subir hacia los ríos, la estrategia está en buscarlos en las bocas de los afluentes de los lago. En este caso, llegamos al río Calcurrupe y aquí los salmones se preparan y se agrupan antes de subir. Se trata de un salmón chinuc pequeño, o yak también les llaman. Este pez está viviendo aquí en el lago y se ha integrado a la cadena alimenticia de este sistema. El salmón chinuc es un pez anadromo. Vive la mayor parte de su vida en el océano, pero debe regresar a los cursos de agua dulce, donde nací, para desovar. Estamos pescando en el tercer lago más extenso de nuestro país. El lago Ranco es conocido por albergar poblaciones importantes de especies de peces introducidas, como truchas arcoíris, farios, salmones chinuc, cojo y salar, siendo esto de gran atractivo para la pesca recreativa. Pero nuestro objetivo es claro. Vinimos por los king. Resulta que estamos pescando en la boca del río Calcurrupe y hemos estado haciendo círculos cerrados y hemos logrado encontrar los cardúmenes de los staging salmon. Estos salmones van a entrar al río, luego van a recorrer hasta el lago Maywe y quieren llegar a esos arroyos cortilleranos a poner sus huevos. Esos son los salmones que estamos buscando. El staging salmon es un salmón adulto que está aclimatándose en agua dulce antes de entrar hacia sus áreas de desove. Se hizo una invección general de la zona para localizar un poco los cardúmenes y centrarnos solamente a las marcas que hay en particular, dejándole caer el señuelo justo encima de las marcas, pasando por encima. Vamos con solamente dos cañas y dando vueltas muy cortas. Como siempre, la paciencia es clave. Tenemos el primer pique de la mañana. Es muy emocionante, ya que estos piques empiezan muy suaves y de pronto arrancan y ya no los puedes parar. Es como que despertara un salmón dormido. Sabemos de que es un salmón grande porque acá no hay otra especie, así que lo tomamos con calma y vamos a trabajarlo para subirlo a la marcas. Estos grandes salmones se concentran en conservar su energía y por lo tanto reducen su alimentación. ¿Lograremos aún así subir este pique a la cuna? Primero le picó a Coco y dijo en 100 pies, en 100 pies, 110 pies. Y yo llego y le bajo a mi Don Rieger y pica el tiro. Así que doblete y a trabajar. A trabajar. Este doblete de Kings no se nos puede escapar. En la pesca, hasta el último momento, nunca nada se da por sentado. Veremos si la suerte nos sonríe o no. Sigue la tensión en las aguas del ranco y arriba de la cuna. Sin duda, estamos ante un gran salmón. La característica de los salmones grandes en agua dulce es que pican muy, muy suave. Tenemos que identificarlos a tiempo para poder clavarlos. En lo personal como equipo, no paramos los motores cuando pican. Ya que nos permite tener una tensión en la pelea y mantener las demás líneas que se encuentran pescando ordenadas sin que se enreden donde traemos los peces. Parece que hoy el orden, las técnicas y las cábalas sí darán resultado. Y aquí está, nuestro primer gran salmón King del día. Pero no hay que perder la tensión del agua. Al poco tiempo de que picó la primera caña, no se tardó en picar la segunda. Eso significa que los peces están aglomerados en un cardumen, concentrándose antes de hacer la subida por el agua. La planificación de una salida de pesca es en papel. Es según la experiencia, según datos. Y llegar a la zona de pesca donde tenemos que viajar, navegar y encontrarse con grandes cardúmenes de salmones, de verdad que levanta el ánimo en la embarcación. Son cardúmenes de pescados grandes que están ahí. No sabemos por cuánto tiempo, pero tenemos que hacer los picar. Conforme los días y semanas pasan en estas aguas, los salmones chinuca adultos viven cambios fisiológicos, ya que necesitan ajustar sus sistemas corporales desde agua salada a agua dulce. A 30, falta una niña. Lo logramos. Tenemos nuestros primeros salmones king de agua dulce. Es un objetivo cumplido y siempre es genial en la pesca partir con el pie derecho. Vamos con todo y seguiremos buscando los salmones en el lago. Entre los cambios físicos observables que vivirán estos salmones con el paso de los días en agua dulce, está una mandíbula ganchuda en machos y un cuerpo más robusto debido al desarrollo de huevos en hembras. Cabra, que hay buenas marcas. Es donde picaron delante, ¿no? ¿Está marcado? No, loco, te corrieron parece. Bueno. Después de trabajar un rato con estos grandes peces, nos dimos cuenta que eran salmones chinoc ambos y los tenemos arriba, así que estamos súper contentos y ahora, desde ahora hacia adelante, va a ser solamente disfrutar el día porque la pesca ya estuvo muy buena. Tenemos los grandes chinoc arriba de la cuina. Es lo que buscábamos y es lo que esperamos para los próximos días de excursión. En el capítulo anterior, les contábamos que es posible encontrar en un mismo lugar salmones de distintas edades y tamaños, debido a la diversidad en sus patrones de migración. La presencia de este otro tipo de salmones aquí mismo conviviendo y compartiendo el espacio tiene que ver con que están en procesos y ciclos distintos. Eso habla de que este lago tiene una renovación de salmones que comparten lugares porque unos están comiendo y los otros están preparando para subir el río. En el lago Ranco y cercano a los ríos que en el desembocan, es posible encontrar salmones pequeños nacidos el año anterior, que están creciendo en agua dulce, y también grandes salmones adultos que han regresado desde aguas abiertas. Este es un salmón chinoc, picó en 90 pies y ya tenemos varios salmones en el bote, así que este lo vamos a liberar. Tiene un buen porte, no es tan chico, se puede comer, pero preferimos que siga su camino. Parte importante de la pesca recreativa y sustentable es respetar las tallas mínimas de cada especie. Ha ido avanzando la mañana y podemos ver en el ecosonda que las marcas de salmones están en distintas profundidades. Vamos a tirar una tercera línea con una configuración diferente. El nuevo modelo de Skinny G que acabamos de traer, que además le ponemos ancho vigel o Salmon Slammer, ocupamos un líder 0.60 de 1.40 m en este caso, porque estamos pescando chinúque en agua clara, un destrocedor de bolitas, y luego un flasher Delta Tackle en colores similares a los de la cuchara. Esto lo vamos a ocupar en un sistema de trolling y vamos a ocupar un peso de 150 gramos que va armado a la línea del destrocedor principal y va enganchado de esa forma, cosa de que el sistema no se vaya torciendo. Para tirar esto al agua, primero siempre tiras la cuchara. Cuelgas lo que vas a tirar, te fijas de que la embarcación vaya recta, y si se pueden ver, ahí podemos ver cómo el plomo se mantiene abajo, cómo el flasher va trabajando bien a un ritmo constante, y atrás va la cuchara, que va a ser lo que el pez va a terminar mordiendo después de ser atraído por el brillo del flasher. A esto le vamos a dar unos 30 metros detrás del bote y con eso seguramente con los 150 gramos la velocidad que vamos navegando va a bajar unos 6 metros. Y con eso vamos a tener una opción más de pique. Porque claro, ya tenemos lo que buscábamos, pero ¿y si pica uno más? La mañana empezó bien y tuvimos un doblete. Este salmón que tenemos acá es un salmón chinook. Este salmón está en un estado que los norteamericanos le llaman staging salmón. Es un salmón que se está preparando para entrar a los ríos, salir de sus ciclos de agua abiertas y entrar a los ríos a iniciar su proceso de desove. ¿Cómo se puede notar eso? El color se vuelve un poco ligeramente más oscuro que los salmones cuando están en el mar. ¡Pique, pique, pique, pique! Teníamos ganas de subir un pique más de salmón a la Queen, pero este no fue posible. Así que seguiremos pescando con calma, a ver si tenemos suerte, una vez más, aquí, donde el río Calcurrupe desemboca en el lago Ranco. El río Calcurrupe va desde el lago Maegüe hasta el Ranco, pasando a través de montañas y bosques, llevando nutrientes río abajo y recibiendo el desove de salmones Chinook en otoño. Estas son las bolas de plomo que ocupamos en los profundizadores de Scotty. En este caso, esta pesa 20 libras, alrededor de 9 kilos, y nos permite pescar bien en profundidades de más de 200 pies. Esta pinza es la que se encarga de liberar la línea una vez que el pez ha picado. A ver si logramos hacer pasar el soñuelo donde están los peces y sacamos un pique de esos salmones grandes que andan aquí en el Calcurrupe. Nos hablaron por el Instagram unos amigos y son los que andan pescando acá con nosotros. Nos pidieron el dato más o menos de la cuchara, así que le vamos a regalar una. Es esta cuchara. Y se la vamos a pasar con la caña, ojalá. ¡Sale algo! ¿No ha quedado? Es muy suave el pique. Muy suave. Sí. Acérquense para acá, les traigo una cucharita. En esto de la pesca de trolling, pasa que a veces a la embarcación del lado le pica y a ti no, y eso es muy fome. A nosotros nos estaba picando y los amigos del lado nos decían ¿con qué? ¿con qué color? Al final terminamos por acercarnos y por suerte teníamos algunas cucharas de sobre y pudimos regalarles. A la gente le llama la atención la pesca con dodger y cucharas en los lagos y en los cuerpos de agua dulce de acá del sur, pero la verdad es que son un éxito. La marca Gibbs se especializa tanto en agua dulce como en agua salada. Los buenos datos se comparten y las buenas cucharas también. 110 pies más o menos, 140, 110, ahí andamos. Aquí todos estamos aprendiendo sobre la pesca de trolling y la zona. Qué bonita patata, ¿no? Sí, nosotros estamos diciendo lo mismo de la UF. Y unos cuantos piropos, ¿o no? Nos encontramos con más embarcaciones que están pescando y entre eso nos hablan por Instagram. Son amigos que ven la serie e intercambiamos un poco de información. No habían logrado pique, así que con la cuchara que nos estaba picando se la regalamos para ver si tienen un poco más de suerte. Por Instagram le doy la gracia. Ya, vale. ¡Várate! Como siempre, se agradece la buena onda y el cariño. Si también nos ves grabando un capítulo por ahí, acércate a saludar. Avanza este primer día de pesca y avanzamos por las aguas del lago Ranco. Ya es momento de pensar en qué preparación haremos esta vez para disfrutar estos grandes salmones que pescamos el día de hoy en este lago tan impresionante en tamaño como en belleza. El paisaje del lago Ranco es muy, muy, muy hermoso. Yo estoy acostumbrado a ver muchos árboles, montañas, ríos y se me hace muy familiar y todo verde. Estoy en mi sitio. Encontramos el spot perfecto para cocinar. Hemos llegado a Ranco. Un lugar lleno de naturaleza y rincones llenos de historia. Antiguamente surcado por trenes y vapores y habitado en sus orígenes por comunidades huilliches y mapuches que hasta el día de hoy, en algunos sectores, mantienen sus costumbres tradicionales. En sus inicios, el pueblo vivió mayoritariamente de la extracción maderera, impulsada por colonos alemanes y hoy se beneficia del turismo, agricultura y ganadería. Este es un lindo salmón que pillamos en la mañana en Calcurrupe. La idea es hacer unos cubos de salmón, por lo tanto vamos a aprovechar que esta carne que es del lomo es una carne un poco más magra que la carne de las costillas, entonces se mantiene más firme en la cocción. Si bien es carne que no tiene grasa entre medio de los músculos, se hace muy fácil para cocinar cubitos. Qué importante es un buen cuchillo para poder filetear. Estos cubos de salmón quedaron perfectos. Y ahora, el siguiente paso. El hambre ya nos viene pillando, así que nos vamos a apurar para preparar este salmón. Vamos a hacer una preparación súper simple. Mezclamos harina con pan rallado. Luego vamos a poner algunos aliños, como sal, pimienta, ajo en polvo y al final un par de huevos. Pasamos el pescado por esta preparación y a freír. Y después, cuando lo estemos comiendo, vamos a preparar una salsita como para irlo untando. Vamos a ver cómo queda. La idea con esta mezcla es secar el pescado, forrarlo y darle como una capa crujiente afuera. Tratar de mantener la carne adentro en su punto, tierna, y que no se seque porque si no el pescado se aprieta y se pone duro. Lo bueno es que fileteé, que lo freí. Y se toda la pega. Creo que alguien tiene que aparecer comiendo. Algo de malegre. Menos mal que estaba Beto. Ahora la salsita de mayonesa, mostaza, cebollín y merkenne. Estamos listos. Miren cómo quedaron estos trozos de salmón. Son dados grandes de filete, crujientes por fuera y por dentro en su punto. Vamos a probar. Vamos. Hola. Mmm. Mmm, claro, súper bueno. Jano, ¿está lista la comida? Ven a comer. El salmón quedó sellado por fuera y quedó muy fresco por dentro. Y el merkenne le da un toque súper rico. Muy bueno. Jano, prueba. Está muy exquisito. Mmm, está sabroso. Quedaron tan ricos que hasta nuestro director quedó sin palabras. Fue como un sueño el día de hoy. Poder capturar uno de estos grandes salmones en los lagos nos inspira y no puedo evitar pensar en cómo estaban estos salmones en el mar preparándose para hacer este viaje. Es increíble la cantidad de kilómetros que recorren y todas las aventuras que tienen que pasar para poder cumplir el propósito de su vida. Seguiremos este increíble viaje buscando salmones en agua dulce en la región de los ríos. Este es el primer día de tres días de pesca. Recorrimos el lago Ranco siendo la parte como de abajo de este sitio. Ahora iremos al otro extremo del río y buscaremos el lago Maywe. Más arriba de la cordillera donde quizá hayan tesoros más grandes. Esta aventura recién comienza. Nos vemos en el próximo capítulo de A la Pesca. Embárcate con nosotros en A la Pesca. Esta aventura continúa buscando los grandes salmones de agua dulce. Nos vemos en un próximo capítulo de A la Pesca. Nos vemos en un nuevo capítulo de A la Pesca. No hice nada, viejo. No hice nada, viejo.